Así que la cosa más extraña pasó el martes, obtuve mil suscriptores, ¿cómo pasó eso? No me pregunten, ¿qué rayos hice para que llegara a eso? No sé, pero somos mil, somos un poco más de mil leches, ya somos como mil veinte, mil quince, algo así, y... No, no tengo palabras para expresar lo que siento en este momento, o sea, somos mil y este canal tiene, ¿cuánto? Tres meses, un poco más de tres meses, tres meses y una semana, unos días, y ya somos mil, y no sé cómo pasó esto, y no sé qué decir, porque estoy demasiado agradecida. Este es básicamente un video como yo agradeciéndole y siendo muy no elocuente y diciendo incoherencias al aire para mostrarles a ustedes lo que yo siento en estos momentos, porque ustedes vinieron al canal. ¡Ah, qué hermoso! No sé, en verdad, no tengo ni la menor idea de qué decir, no sé por qué estoy haciendo este video, pero siento que necesito decirle que necesitan ustedes saber lo que yo estoy sintiendo en estos momentos. He visto a muchos canales hacer esto de que una vez que alcanzan los mil suscriptores, les dicen a sus suscriptores, ustedes, que dejen abajo preguntas que quieren que yo responda, ya sea personales, o ya sea relacionada con libros, o de lo que sea, alguna pregunta existencial que tengan, déjame saber en los comentarios y yo voy a intentar hacer un video un poco más adelante, como cuando ya hayan varias preguntas, y responderlas, para que ustedes tengan las respuestas a esas preguntas. ¿Cómo me siguen? Soy súper incoherente, pero muchas gracias a todos ustedes por hacerlo, y no saben cuánto esto significa para mí, y es hermoso, y voy a llorar. Necesitaba hacer este video y decirle a todos ustedes muchas gracias, y sí, aún estoy en el computador, mi papi llega mañana, pero sí, muchas gracias a todos ustedes, y por favor dejen cualquier tipo de pregunta ahí abajo, voy a intentar responderlas todas. Y eso creo que es por el video de hoy, muchas gracias a todos ustedes por suscribirse, no sé qué dicen las otras personas cuando hacen un video de mil suscriptores, en verdad que con la emoción de lo que acaba de pasar, no tuve tiempo para buscar en YouTube qué es lo que hacen las personas cuando llegan los mil suscriptores, así que estoy haciendo cualquier cosa, y sí, para que no tenga que, para que no sea un video tan largo, porque es algo muy corto esto, me voy a ir. Muchas gracias por suscribirse, por ver, por comentar, por darle like, por estar aquí, por apretar el botón de suscribirse en el momento que lo hicieron. Muchas gracias a todos ustedes, y nos vemos en el próximo video que grabaré muy pronto. ¡Adiós!